...el mundo y ya mañana esto funciona solo, pero hoy necesitamos apoyo, ¿vale? ¡Sí! ¡Esta noche nadie se marcha! ¡Esta noche nadie se marcha! ¡Esta noche nadie se marcha! El campamento lo podemos montar aquí mismo, ¿vale? ¡Esta noche nadie se marcha! ¡Esta noche nadie se marcha! ¡Esta noche nadie se marcha! ¡Recursos! No sé si tenemos recursos, pero estaría bien... No podemos poner tiendas de campaña, ¿vale? Probablemente, porque entonces nos van a echar en dos segundos. Pero podemos tener esterillas o cartones o lo que sea para intentar aguantar un poco, porque este suelo va a ser muy duro. ¡No pasa nada! ¡Nos quedamos! ¡Nos quedamos! Vale, a mí me gustaría ver quién tiene intención de quedarse esta noche. Entonces, que levanten la mano los que se quedan bien esta noche. ¡Yo no, miren! ¡Yo no, miren! ¡Yo no, miren! Vale, suficiente gente, vale, vale, vale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los amas tenemos frases con hoy! ¡Los amas tenemos frases con hoy! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Los amas tenemos frases con hoy! Vale, los que no os podéis quedar esta noche a dormir, pero os podéis quedar un rato a acompañarnos y hacer fuerza, pues también sois muy bienvenidos, ¿vale? Y lo ideal sería que aunque mañana hay gente que se tiene que ir a trabajar o lo que sea, pues que hubiera gente que mantuviera el campamento, ¿vale? Aunque fueran menos, que se viera que hay aquí un movimiento y que vamos a aguantar hasta el día las elecciones. ¿Vale? ¡Sí, señor! ¡Sí! Pues venga, he ido juntando aquí los que puedan quedarse, que se vayan acercando y nos organizamos y vemos a ver si podemos traer esterillas o cartones o algo y agua y todo lo que se pueda, ¿vale? ¡Sí! 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 ¡Sí!